Querido Juan, espero que las próximas las ganes por mayoría absoluta. Eso ya sería el colmo para el Partido Popular de Madrid. Y también me alegra enormemente estar aquí acompañando a mi amigo Santi Fisas. Santi actualmente es eurodiputado, es un representante de todos los españoles en el Parlamento de Bruselas. Pero antes han sido muchas cosas más y algunas de ellas con nosotros en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid fue nuestro consejero de Cultura y Deportes. En los años que trabajó por los madrileños se hizo muy madrileño, a pesar de ser un catalán de 32 apellidos catalanes. Juan, Santi y yo, los tres, hemos venido hoy a Getafe para hablaros de las elecciones al Parlamento Europeo que van a tener lugar el próximo 25 de mayo. Y no hace falta que os diga que las elecciones son los momentos clave de la vida política. Porque en las elecciones los políticos y los partidos políticos somos examinados por los ciudadanos. Los ciudadanos que son los que pagan el sueldo a todos los políticos y que tienen por tanto todo el derecho del mundo a pedirnos cuentas, es en las elecciones cuando nos las piden y es en las elecciones cuando nos juzgan. Y el 25 de mayo va a ser el próximo examen que tenemos delante de los ciudadanos. Y como pasa siempre antes de un examen, es normal que los miembros del Partido Popular nos preparemos para demostrar que hemos hecho los deberes y para demostrar a los ciudadanos que merecemos de nuevo su confianza. Que es muy posible, que sea un gran acierto de Rajoy, no decir quién es el número uno de la lista, porque esto tiene a Valenciano completamente desubicado. Valenciano que no dijo la verdad sobre su currículum. Estudios de derecho y de políticas, dice ahora que tiene, pero lo que ponía en el periódico El País, cuando decía que era un error del Parlamento Europeo, mirabas a la izquierda y lo que decía en el periódico era licenciada en derecho y en política. Los ciudadanos nos consideran hoy a los políticos, pues en vez de una solución, casi casi que nos consideran parte del problema. Tenía que ser al revés, tendríamos que ser los políticos parte de la solución a sus problemas. Pues es verdad, y no solo es eso. Hay mucha desafección que la gente siente hacia los políticos y a veces hasta sienten un rechazo sin paliativos hacia nosotros. Y yo creo que la primera razón de la desafección, lo dije el otro día y sigo creyéndolo, es sin duda la corrupción. Yo lo he dicho muchas veces. Tenemos que pedir excusas por los casos de corrupción que también nos han salpicado a nosotros. Y es verdad que una de las señas de identidad que tenía nuestro partido era la de ser incompatible con la corrupción. Durante muchísimos años, cuando los socialistas estaban de corrupción hasta las cejas, el Partido Popular podía presentar una hoja de servicios sin una sola mancha. Y ahora, desgraciadamente, ya no es así. Tenemos demasiados casos de militantes del Partido Popular involucrados en casos de corrupción. Y no se nos deben caer los anillos por reconocerlo y por pedir perdón por estos casos. Y también hay que explicar, creo yo, que aquí en Madrid hemos reaccionado inmediatamente cuando hemos tenido los mínimos indicios de corrupción, antes de que se imputara a nadie. Hubiera sido mejor que no se hubieran producido, pero supimos reaccionar en cuanto tuvimos la menor sospecha, antes de que nadie estuviera imputado, como digo. Pues tenemos que recuperar la estima de los ciudadanos para que vuelvan a considerarnos como un partido que no tolera la corrupción. Pero es que no es la corrupción el único motivo de desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Yo creo que otro motivo es la lejanía que nos separa, que parece que vivimos en dos mundos diferentes. Yo que ahora llevo más de año y medio fuera de la primera fila de la política y que hago una vida más normal, que vivo como la gente normal, hablo con la gente de la calle, hablo menos con políticos profesionales y estoy experimentando esto todos los días. Muchos ciudadanos no entienden nada de lo que decimos ni de lo que hacemos los políticos. Yo creo que hay que romper la burbuja en la que vivimos los políticos y tenemos que estar mucho más cerca de los ciudadanos. Como lo está, por cierto, Juan Soler aquí en Getafe y como lo están los alcaldes de las grandes ciudades del sur y la alcaldesa de Potuelo y el de Boadilla en sus ciudades. Europa no es una burocracia. Europa es algo maravilloso. El crisol en que se ha mezclado lo mejor que, en mi opinión, ha dado la historia de toda la humanidad. El pensamiento libre, crítico y racional de la Grecia clásica. El derecho romano, que es el mejor fundamento para organizar la vida en común, para garantizar la propiedad y para reconocer los derechos a los ciudadanos. Y la tradición judeocristiana, con la aportación definitiva del cristianismo, sin la cual no se puede entender Europa. Esto no le va a gustar a algunos progresos. Pero gracias al cristianismo, Europa fue el primer lugar donde se reconoció la dignidad esencial de todos los hombres por ser todos hijos de Dios. Y el lugar en el que se reconoce la igualdad de todos por lo mismo. Y eso no se ha inventado ahora, ni se lo ha inventado la burocracia bruselense. Y Europa tiene que ser eso y no una burocracia. Los miles de militantes anónimos que comparten nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores y que se esfuerzan en defenderlas por todos los rincones de España. Ellos son nuestra fuerza. Y el principal compromiso que tenemos todos los dirigentes y todos los candidatos del Partido Popular, lo tenemos con ellos. Tenemos que esforzarnos sin descanso para que esos miles de militantes estén satisfechos con nuestro trabajo. Para que esos miles de militantes estén orgullosos de nosotros. Y yo os puedo asegurar que si los militantes del Partido Popular se ponen en marcha, si se llenan de ilusión por un objetivo, nuestro partido es imbatible. Y así, si todos nos llenamos de ilusión para trabajar por los principios y los valores de nuestro partido, pasaremos con éxito el examen del próximo 25 de mayo. El examen de las elecciones europeas. Y para ello, no me resisto a terminar con el lema de nuestro partido. ¡Pico y pala! ¡A trabajar! ¡Muchísimas gracias!